La mesa de la Unidad Democrática envió una carta al canciller de Surinam, Winston, la quinta país que ejerce la presidencia temporal de UNASUR para que se pronuncie sobre los sucesos en Venezuela. El comunicado resalta la violación de los tratados internacionales sobre los derechos humanos y los procedimientos que se establecen en los casos de los que intervienen las fuerzas públicas. Advierte además que sobre esto se han pronunciado instituciones que velan por los derechos humanos, líderes políticos mundiales, el Parlamento Europeo, el Secretario General de la OEA y de la ONU. Y personalidades como su santidad, el Papa Francisco. Solicitan a la UNASUR que se dirija su atención con objetividad ante graves acontecimientos que se viven en Venezuela.